Valeria Luicelli hizo un viaje con su familia desde Nueva York hasta Arizona en 2014. En ese verano, en los medios de comunicación estalló la crisis de refugiados, relacionada con niños indocumentados que llegaban a pedir asilo a Estados Unidos. Ese fue el momento en que Valeria comenzó las primeras notas que más tarde darían forma a Desierto Sonoro. Cuando empecé a escribir Desierto Sonoro, concebía Desierto Sonoro como una novela que yo quería utilizar para denunciar una situación, hasta que me di cuenta que la estaba regando fuertemente, porque no estaba haciendo justicia a la situación tratando de calzar el tema migratorio en un tejido ficcional. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había encarcelado masivamente a las personas que llegaban a pedir asilo. Esto es una cosa nueva y se volvió la nueva normalidad, el encarcelamiento masivo de niños y de adultos que llegan con todo su derecho legal a pedir asilo. La novela cuenta la historia de una familia, madre, padre y dos hijos, que se dirigen hacia el desierto de Arizona. En la travesía, el padre documenta el genocidio de los pueblos originarios de Norteamérica, mientras ella la realidad de los niños migrantes. Pero sobre todo, en estas historias se habla de la realidad de Estados Unidos, de cómo construir un hogar y de hacer familia. Es un país que repetidamente en la historia ha hecho desaparecer o silenciar a las voces y presencias que no le parecen que pueden formar parte de este tejido social. Y es con base en un criterio de piel y raza. O sea, es un país fundado sobre ideas racistas, en donde hay mucha gente tratando de moverse en contra de eso, pero donde todavía no ha sido suficiente ese esfuerzo de empuje en contra de esa corriente bestial que es la violencia racial. Desierto Sonoro es el quinto libro y la tercera novela de Luiselli. Esta la ha llevado a estar en la lista de finalistas para el premio Booker 2019. Su escritura está dejando huella no solo en México, sino a nivel mundial. Ella asegura que nunca ha querido escribir un libro que no esté en conversación con su realidad y con los archivos que esta tenga. Hago mucha investigación de archivo cuando estoy escribiendo. Entonces, bueno, la pregunta por la relación entre aspiraciones estéticas y posturas éticas empieza desde ahí. No en el momento de escritura, sino en el momento en que uno empieza a establecer un diálogo con un archivo. Y los temas hispanos, desafortunadamente en Estados Unidos, siguen teniendo un lugar muy menor para la gran mayoría de la población, aunque somos la mayor minoría de Estados Unidos. Hay 70 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos. Es el segundo país más grande de lengua hispana en el mundo, más grande que España. Sin embargo, es un país que no se siente hispano, que no se sabe hispano o que voluntariamente ignora que es también hispano. Y la presencia hispana siempre se ha pensado como una presencia extranjera, pero pues no lo es. No lo es históricamente, no lo es ahora. Somos parte del tejido de ahí.